Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te da la bienvenida a Sin Filtro. Colectivos estudiantiles de la Universidad de Sonora llevan más de 30 años de protesta contra una ley que, según reclaman, minimizó la participación estudiantil e implementó mecanismos verticales. La lucha de la Unison trae a la mesa la discusión de la importancia de la autonomía y la democratización universitaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos justo sobre estos términos? ¿Qué pasa cuando intereses de partidos o políticos o privados se involucran con las universidades públicas? ¿Qué piden los colectivos universitarios? Sobre esto y más hablaremos esta noche con cuatro estudiantes de distintas universidades. Acompáñanos a la siguiente hora, no le cambies que ya inicia Sin Filtro. Democratización y autonomía universitaria son los temas de esta noche y me da gusto recibir en la mesa a Laila Manilla, estudiante de Política y Gestión Social en la UAM e integrante del colectivo Asholotl. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, también está aquí Alba Trosparra, él es estudiante de arquitectura en la Universidad de Sonora. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, que vienes desde Sonora para participar en esta mesa y nos da mucho gusto. También está Luis Gómez, él es estudiante de ciencia política en la UAM e integrante del colectivo también Asholotl. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Bienvenido. Y también Ivonne López, estudiante de la ingeniería también en la Universidad de Sonora e integrante de la voz de las y los estudiantes, esta organización de allá de Sonora y también que vienes desde allá. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y estamos muy orgullosos de estar aquí. Pues bienvenidas y bienvenidos todos. Y vamos a empezar a hablar sobre estos temas tan importantes en esta mesa universitaria que son, por un lado, la autonomía universitaria, por otro lado, la democratización. Y para eso voy a empezar contigo, Alba Tros, para que nos digas a qué nos referimos cuando hablamos sobre estos temas y por qué cada uno de ellos es tan importante. Bueno, concretamente la autonomía es la capacidad de autogestión y autogobierno que tienen las universidades que, vaya, hemos denominado autónomas. Estas se integran de diferentes cuerpos, digamos, de gobierno que pueden ir desde los directores de las carreras, los directores de divisiones, facultades. En el caso de la unison, son divisiones. Y ya más arriba hasta llegar al rector, que ya son órganos unipersonales y están los órganos colegiados. Los órganos colegiados son estos órganos que tienen la representación de diferentes partes, en ocasiones representaciones estudiantiles, en ocasiones académicas y, pues, casi siempre forman parte de las estructuras administrativas de las universidades. Y, pues, bueno, nosotros venimos manejando un poco el término de democracia, ¿no? Porque planteamos que es muy importante tener una estructura democrática para poder fomentar una vida democrática en nuestro país, que es algo que yo creo que es muy evidente que nos hace mucha falta. Bien, ¿y cuáles son algunos ejemplos de cómo podemos ver más tangiblemente este término de la democratización? Como algunos mecanismos que nos indican qué tan democrático o no democrático es una institución, Luis. Pues yo creo que en la participación del estudiantado históricamente, bueno, la democratización aparente de las universidades era crear espacios de representación estudiantil, pero no hay que olvidar que es algo que saldrá más adelante, que esos espacios de representación estudiantil han estado cooptados por los intereses de las rectorías o los intereses, como ya comentabas, al inicio privados o políticos que puede haber dentro de la universidad. Entonces, ¿cómo podemos medir si una institución es democrática o no? Yo creo que por parte de cómo se incentiva desde el máximo órgano de gobierno de la institución. A ver, la democracia es demos, pueblo, gratos, poder. Y ahí hay que ver qué le interesa a la directoría o a los privados o políticos, intereses políticos que hay dentro de las universidades. Si incentivar la participación de la población estudiantil o si el poder y concentrarlo, a ver, las universidades son espacios importantes porque ahí se educa, ahí se socializa, ahí se prepara a las juventudes para que salgan al campo laboral con un sistema ideológico, con un sistema de valores que va a desarrollar durante su vida. Entonces, ¿cómo podemos decidir si una institución es o no democrática? Pues a partir de qué tanta participación real y sin influyentismo tiene el estudiantado. ¿Cómo ves tú este tema, Laila? ¿Y por qué te parece tan importante cada uno de estos conceptos definirlos y abanderarlos como estudiantes dentro de nuestras casas de estudios? Pues para empezar a contarles qué exactamente pienso, pues antes agradecerte la oportunidad de estar aquí y que haya una mesa paritaria porque creo que eso es parte de la democracia que debe haber no sólo dentro de las universidades sino en la sociedad mexicana en general, que haya una voz y representación de mujeres, hombres y personas que son parte de un colectivo, es importante para que esta democracia sea efectiva y que tenga ese valor donde todas las voces son escuchadas y contempladas para la toma de decisiones. Y en las universidades específicamente nosotros pues hemos estado intentando hacer esta lucha que es de democratizar las universidades con Ale Torre que ya había estado aquí en esta mesa, con los colectivos, aquí en la UNAM, en la UAM con los compas de Sonora, pues también mediante debates, mediante, pues sí, la participación en los espacios de la universidad como los consejeros académicos, estudiantiles y demás, pues como estudiantes tratamos de participar, de incidir en la toma de decisiones de las universidades, pero yo creo que actualmente tenemos un grave problema, una situación un poco delicada respecto a la democracia que efectivamente se vive en las universidades. Y pues más adelante ojalá podamos seguir abordando cómo es que nosotros a partir de la pandemia, incluso antes, nos hemos visto en una situación que pone un poco en riesgo la verdadera democracia y autonomía de las universidades públicas del país. Bien, Ivonne, ¿cómo lo ves tú desde Sonora? ¿Cómo estos términos han ido cobrando importancia? ¿En una bandera que ustedes llevan ya años, 30 años, tratando de avanzar estas causas? Pues la verdad es que, como tú comentas, desde hace 30 años hemos sido silenciados, ¿no? Por una ley 4 que es totalmente antidemocrática y es muy triste saber que no hay, en Sonora no hay tanta participación estudiantil como lo podemos ver aquí en el, aquí en la metropolitana, aquí en Ciudad de México, con estas, pues con la UNAM, con la UAM y pues esperamos, este, estamos nosotros convocando, ¿no? Al estudiantado de Sonora, ¿no? De todo el Estado de Sonora, no más de la Universidad de Sonora, también está la UES, están distintas universidades que también están en este problema, que están cegados y que están, siguen en una burbuja, que quiénes son los que ponen esta burbuja, los mismos rectores, este, la administración, ciertos maestros, que es totalmente, pues es muy, es muy ilógico, ¿no? Porque el maestro y también el, el, la administración y el rector, que son estas, este, figuras que nosotros buscamos porque ellos tienen el conocimiento y nosotros vamos a aprender, son los que nos están limitando, ¿no? Y nos están diciendo, sabes que tú no tienes voz ni voto dentro de la universidad, ¿cómo es posible que dentro de la universidad yo no pueda votar por mi rector, rectora, o por ciertos, este, jefes de departamento, coordinadores, que son con los que yo voy a tratar toda mi, todos mis, mis cinco años de carrera, y hay, por ejemplo, medicina, nueve años, no sé, y como afuera, aquí dentro de la universidad, yo sí puedo votar por mi gobernador, sí puedo votar por mi presidente, presidenta, es, es algo que debe de cambiar ya, y yo siento que estos tipos de espacios ayudan a ese cambio. Bien, Albatros, regreso contigo para hablar también como estudiante, ¿cómo se ve, cómo vives un problema de este tipo que es, no, él, como ya, bien ya dijo Ivonne, el no tener voz ni voto en las decisiones que se toman en la universidad? Bueno, este, esto se ve de muchas maneras, ¿no? Primero que nada se ve la, la intensa desigualdad que llegan a ver entre diferentes espacios, diferentes carreras incluso, en donde es evidente que las administraciones locales, digamos, o sea, de ese departamento, de esa carrera, son más flexibles, ¿no? Y permiten más la participación, este es el caso de física, ¿no? Cualquiera, este, que nos esté viendo de la unison sabrá el caso de física, que es un espacio muy privilegiado, tienen espacios estudiantiles, pero, por el contrario, en, en carreras como la mía, en departamentos como el mío, que es arquitectura y diseño, pues realmente la participación es nula y cuando se intenta ver es cooptada, o sea, del nivel en el que cuando uno hace una promoción para un evento, digamos, estudiantil, se retiran los carteles, este, se busca quitarle el espacio donde eso va a ser, en, en general se siente como se, como es cooptado el espacio, e incluso pasa, mientras más va uno avanzando, digamos, en lo administrativo de la Universidad de Sonora, este, va siendo igual cada vez más autoritario hasta el punto en el que incluso te pueden dar el permiso de utilizar la que en nuestro caso es como el área común más conocida, más visitada de la universidad, que es la plaza del estudiante, donde te pueden dar el permiso y luego te dicen, ah, ¿qué crees? Está ocupada. Y ha pasado, nos ha pasado personalmente nosotros que hemos estado en la lucha y sí, esto es lo que se siente, ¿no? Se siente la represión, no al estilo del 68 o al estilo del 71, el, el, en la guerra sucia, donde era con balazos, pues no, ahora es más bien una represión de papel. Bien, y bueno, ahora quiero regresar con ustedes, bueno, regreso primero contigo, Luis, para hablar de este mismo tema, ¿cómo es en la UNAM? ¿Cómo, cómo es para ti escuchar, pues, algo tan, algo así que está sucediendo aún en Sonora? Y si crees que en la UNAM ha habido un poco más de avance en este sentido de espacios que hayan ganado para los estudiantes. Bueno, pues, la UNAM históricamente ha sido partícipe de los movimientos políticos y sociales de este país. Hemos tenido la, la, la suerte de, de contar con ese legado y, y sí, o sea, la lucha por la autonomía que dieron los compañeros y compañeras de aquel entonces en el 29, pues, son organización estudiantil, ¿no? En el 68, en el 71, en el 87 y en el 99, pues, se dio el, el debate ideológico, los estudiantes participaron, ¿no? ¿Qué ha sucedido en la UNAM que, que justo se ha logrado? La rectoría pocas veces pierde, pocas veces se pierden los intereses que ellos tienen, que ellas tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 68, se estaba ahí gestando el autoritarismo, entrar en la universidad. Entonces, ¿qué sucede? Los estudiantes dicen, no. En el 87, el modelo neoliberal quería entrar para cambiar los planes de estudios, los reglamentos de cuotas y no sucede por la organización estudiantil. Y en el 99, otra vez, el modelo neoliberal, ya rapaz y vil, quería entrar a cambiar los planes de estudios, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Otra vez, no, no pueden por la organización estudiantil. Entonces, ¿qué vemos? La universidad es un espacio de disputa y el poder, los grupos, ahí hay ver para qué lo ocupan. El poder se ocupa. Y estos grupos que se enquistan en las élites de la universidad, pues, buscan reproducir su ideología, buscan reproducir su agenda política y los estudiantes, y obviamente ocupan los espacios que tienen para hacerlo. Los universitarios, a partir de la lucha de la democratización y las universitarias también, pues, hemos logrado conseguir espacios. ¿Qué sucede? Pues, que como ya lo comentamos, el consejo universitario, el consejo, los consejos técnicos y los consejos académicos, pues, están cooptados. Muchas veces se llega por compadrasmo, no ya pareciera una campaña política, incluso, a veces priista. Pero, ¿qué sucede? Que la universidad nacional conlleva, todavía tiene una tradición de participación en asambleas. Y ahí, como ya no es un método tan institucional, pues, es más difícil controlarlo por parte de la rectoría. Pero existen grupos porriles. Lo hemos visto en 2018 el movimiento que se dio por parte de las compañeras sin compañeros en contra de los porros. Entonces, sí hay una apertura que también responde a las condiciones políticas que vive hoy nuestro país. Pero hay élites enquistadas. Y se vio con el caso de la maestra Yasmín Esquivel, digo, de la ministra Yasmín Esquivel. El rector pudo solucionar diciendo, ¿es plagio o no es plagio? ¿Qué hizo? Se esperó, hizo un circo político. ¿Para qué? Para responder a intereses de un espacio tan importante como lo es la Suprema Corte. Y no respondieron de igual forma cuando el director de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en 2016, renuncia porque su tesis estaba plagiada. Ahí no hubo un circo mediático, ahí la UNAM no hizo nada y ahorita sigue siendo profesora en la Facultad de Estudios Superiores. Entonces, ¿qué sucede? ¿A quiénes responde? ¿Acaso la rectoría es empleada de los intereses políticos de una clase específica? Bien, pues, definitivamente seguiremos hablando de esto. Nos iremos más profundamente a cada caso, en el caso de la UAM, en el caso de la UNAM y de la Universidad de Sonora. Pero antes vamos a hacer una pausa. Volvemos para seguir hablando sobre la autonomía y la democratización de las estudiantes. ¿Qué está pasando en la Universidad de Sonora, en la UNAM y la UAM? No te vayas, esto es Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. En este bloque hablaremos sobre movimientos estudiantiles en la Universidad de Sonora, la UNAM y la UAM que luchan por democratizar sus universidades. Y para esto vamos a empezar primero de este lado. Empezó ahora contigo, Ivonne, para que ahora sí nos platiques de lleno qué exactamente es lo que está pasando en la Universidad de Sonora, qué su movimiento intenta cambiar. Uy, pues, es algo muy... no está denso, pero sí es largo, porque 30 años, ¿no? ¿Cómo resumir 30 años de silencio? Pues la verdad es que nosotros luchamos por la democratización de la Universidad de Sonora. ¿Qué es esto? Pues es la ley 4, ¿no? Nosotros buscamos la autonomía, estamos buscando que se nos escuchen por igual los tres sectores, ¿no? Que son los que conforman una universidad, que si nosotros no habría una universidad. Que somos los estudiantes, los maestros, que son los académicos, a su vez también los trabajadores. Pero ¿quiénes son de verdad? ¿Quién es la luz de una universidad? Son los estudiantes. Entonces, nosotros vemos como movimiento estudiantil la voz de los estudiantes. Vemos por nuestros hermanos, hermanas, hermanes, que son los estudiantes. Vemos por sus derechos, vemos que se les haga justicia por estos 30 años, que la verdad sí ha sido muy difícil nosotros como estudiantes hacerles saber de que, oye, despierta. O sea, fíjate qué está pasando en tu universidad. Fíjate que están simulando participación estudiantil. Fíjate, porque, por ejemplo, aquí en nuestra universidad tenemos los que son las sociedades de alumnos de cada división, por ejemplo, de ingeniería, arquitectura. Yo que soy ingeniería, él es que es arquitectura, física y demás, ¿no? Y aparte están los consejos académicos, los consejos divisionales y está un colectivo que se llama CESA, que es la que conforma varias carreras y demás. Entonces, nosotros nos preguntamos desde que entramos a la universidad, yo ya estoy en el cuarto semestre ya para salir para graduarme. ¿Quiénes son estos muchachos? ¿Quiénes los pusieron ahí? ¿Por qué están ahí? Entonces, se les cuestionaron a las personas y nos dijeron que no, o sea, así están y así están. ¿Y a qué voy? Voy a que se están, a que esta simulación de participación estudiantil está haciendo que la universidad de Sonora vaya por un mal camino. ¿Por qué? Porque se están tomando decisiones sin consultarnos verdaderamente, sin hacer consultas verdaderas a estudiantes que tienen necesidades, que no se están cumpliendo y como en la universidad de Sonora hay muchas divisiones, en cada división hay ciertas necesidades muy particulares. Tenemos también, por ejemplo, que se hicieron poner aquí un modelo, modelo 2030, que es como un tipo de modelo de competencias que viene del extranjero, según esto para hacernos muy europeos y obviamente no estábamos en un curso de pandemia. Entonces, la pandemia, pues, ¿qué es esto? Que estábamos en nuestras casas, estábamos casi siendo autodidactas autodidactas. Y el modelo 2030 iba a hacer que nos volviéramos totalmente autodidactas. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿quién lo votó? ¿Por qué está ahí? ¿Quién dijo que lo necesitábamos nosotros? ¿Por qué me estás cortando carreras? ¿Por qué me estás quitando materias? ¿Y quién lo dijo? Ah, es que sí se votó. ¿Dónde? Los consejeros académicos, tu representación estudiantil, pero si yo nunca vete por nadie. Entonces, ahí están comprando estudiantes y es lo más triste porque hacen que nosotros nos sintamos que, o sea, tú no sabes, no sabes, nos limitan a nosotros como conocimiento, nos limitan nuestro conocimiento, limitan nuestra voz. Creen que por ser muchachos, muchachas de cierta edad jóvenes no creen que podamos entender lo que es una ley ni cómo se maneja una democracia. Otra cosa que también luchamos nosotros es la libre cátedra también, la independencia de los poderes y también ser críticos de la sociedad. Poder ser por nosotros, poder darle una renumeración, revolverle el favor que nos hizo la Universidad de Sonora hacia y nuestra sociedad. Igual buscamos que no haya, pues que no haya exámenes de regreso e ingreso, ¿no? Como dice el artículo 3 de la Constitución Mexicana, que es un derecho estar, entrar a la educación superior, que sea gratuita, laica y demás, ¿no? Entonces, todos estos tipos de modelos, todo este que, por ejemplo, que ahora tenemos que hacer un examen EGEL que es obligatorio, que el modelo 2030 también, este que está el protocolo de atención a casos de violencia de género y acoso sexual aquí dentro de la Universidad de Sonora, que la verdad es un tema muy extenso y no hay, y ese protocolo, en vez de defender a la víctima, este, pues ponen una casita al acosador, ¿no? Entonces, que nadie me lo toque, ¿no? Y sentimos que nosotros como estudiantes no estamos siendo escuchados y por eso mismo empezó este movimiento, porque ya estamos hartos, ya queremos, queremos que se nos escuche y queremos demostrar que somos fuertes y queremos que otros estudiantes se sientan confiados de que no están solos y que vean la diferencia de cómo puede ser una universidad libre y autónoma. Bien, Laila, ¿cómo es el tema en la UAM? Que también, a través de este colectivo, Asholotl, han tratado de cambiar algunas cosas y acabar con esta idea de que las leyes son estáticas y que no las podemos cambiar, ¿no? Pues yo creo que entender qué pasa en la UAM, en la UNAM, en la Unison, a lo largo y ancho del país, las universidades vienen de años y años de prácticas y políticas neoliberales que bajo la lógica de que lo privado es mejor que lo público, intentan privatizar las universidades públicas. Y eso, ¿qué nos significa o en qué situación nos ha puesto a los estudiantes? Ha sido que, por ejemplo, en la UAM y en la UNAM también, hay un rechazo de más del 80% de los aspirantes que presentan un examen para entrar a estas universidades todos los años. Me parece que el porcentaje de este año, bueno, el año pasado, de la UNAM que aceptó de la UAM fue del 12%, solo el 12% de las personas que intentaron entrar a la UAM pudieron hacerlo. En la UNAM me parece que es un poquito igual del 10%, uno de cada nueve estudiantes logra entrar a la universidad y no me cabe ni la menor duda de que eso pasa en todas las universidades, ¿no? A lo mejor se nota más en estas porque están en la zona metropolitana del país, pero sucede en todas y también nos ha puesto en situaciones donde, por ejemplo, actualmente el presupuesto que se le dedicó a la UAM es del 6% mayor o más que el año pasado, el presupuesto como federal que se le da a la universidad, fue el 6% mayor y aún así no podemos como estudiantes participar y cuestionar por qué no hay servicios básicos como el papel sanitario, jabón en los espacios universitarios, pero sí se compra inmueble de millones y millones de pesos en oficinas administrativas. Es decir, a nombre de la autonomía, ya hablamos un poco de este término, se han hecho cosas que atentan un poco contra los universitarios y su bienestar y desarrollo dentro de las universidades públicas y hago tanto énfasis en las públicas porque nacen viendo que sean gratuitas, que sean laicas, que sean pues de acceso para todos los mexicanos y hoy día representan desafortunadamente muchas contradicciones bajo lo que fueron creadas, ¿no? Entonces, en la UAM sucede esto, también vemos que hay muchas instancias como, por ejemplo, en la UAM Xochimilco tenemos la Upavig, que es como la instancia donde puedes recurrir cuando hay casos como de violencia de género y demás. Y mucha gente, muchos estudiantes, cuando narran su experiencia en estas instancias, hablan de poca eficiencia, de que no hay un verdadero interés de la universidad para que éstas funcionen como deberían. Y bueno, lamento mucho decir que seguramente con lo que nos cuente Luis, no va a ser una situación muy diferente en la UAM y también como con los compañeros de la Universidad de Sonora. Sí, y bueno, antes de pasar justamente a ver la situación en la UAM, sí me gustaría que ahora sí albates complementaras lo que estaba diciendo Ivonne. Y también, ¿qué responderías a que normalmente cuando hay un movimiento estudiantil vemos críticas que dicen, ay, pues sálganse o cámbense de escuela, ¿no? Es el típico, la típica crítica a los movimientos estudiantiles. Entonces, ¿tú qué responderías a esto? Bueno, concretamente a este tema de sálganse, pues más bien le diría a esas personas, preocúpense, porque la Universidad de Sonora, a final de cuentas, es una... bueno, no más la Universidad de Sonora, es un reflejo de lo que va a ser la sociedad, o en nuestro caso, pues el país, el Estado, incluso la propia ciudad, que suelen ser, digamos, motores muy importantes las universidades para cualquier ciudad, pues va a ser el reflejo de cómo va a ser en 10 o 20 años. Y las actitudes que se vean en las universidades, sean públicas o privadas, se van a replicar en la vida social, en la vida común, en 10 o 20 años. Porque estas personas que están estudiando ahora van a ser las personas que van a estar en lugares de mando, van a estar en el gobierno, van a estar en las empresas, van a estar... vaya, en todos lados. Incluso al oficial, el oficial de policía, seguramente él también pasó por ahí y aprendió esas prácticas, o incluso desde la casa, ¿no? O sea, estamos viendo actitudes que francamente podríamos decir que hasta fomentan la corrupción en las universidades. Cosa que mencionaba ahorita mi compañera Ivonne, precisamente con el tema de que muchas veces en los consejos académicos, que digamos es el grupo representativo, o el órgano representativo más pequeño que existe en nuestra universidad, concretamente se pasa a decir, no, no vamos a discutir esto porque ya se discutió. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Nosotros lo discutimos. Y se dice, no, pues vamos a votar así por uso y costumbre. Esa es textualmente la frase que utilizan, por uso y costumbre. Y bueno, esto genera situaciones como lo que mencionaba Luis del tema de la ministra, que se aprovecha el hecho de que muchas personas no participen a veces en la discusión interna de estos órganos para meter decisiones políticas externas o las posturas políticas del rector en turno, del director en turno, digamos para golpear a alguien que haya tenido algún tipo de relación con la institución. Particularmente me gustaría resaltar que este tipo de laufer, podríamos decirlo, o sea, guerras legales, pasan incluso dentro de las universidades, o sea, se coopta a los estudiantes haciendo uso de los propios instrumentos institucionales en muchas ocasiones. Por ejemplo, el caso de que alguien quiera hacer un proyecto de investigación de una tesis, se vio por ejemplo en la UT de San Luis Río Colorado, que también es allá en Sonora, un estudiante que quiso hacerlo sobre comunicación política y al gobierno del estado no le gustó el tema, fue como una afrenta al gobierno del estado en aquel entonces con Claudia Pavlovich, y se le corrió de la universidad. O sea, estamos viendo cosas que se reproducen en las universidades que son francamente preocupantes, y yo creo que ese es el matiz más importante, que no solo viola la autonomía, sino que nos está enseñando no solo a no ser democráticos, sino a ser corruptos. Y eso me parece a mí que es francamente una aversión desde el punto de vista de la educación, sobre todo de la educación superior, porque ahí vemos cuáles son las conductas que se van a reproducir en toda nuestra vida laboral y en toda nuestra vida social. Bien, por último, ¿qué respondes a todo esto? ¿Cuáles son tus reflexiones? Y también tu experiencia a partir de la UNAM antes de irnos a corte. Pues creo que vimos que la universidad es una estructura cerrada. Justo Portés Gil, cuando le dio la autonomía a la UNAM, decía, la revolución ha puesto en manos de la intelectualidad un precioso legado. La autonomía de la universidad, si fracasa, la casa de estudios se dará al obrero. Eso decía el presidente que le dio autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué significa? Que las universidades han estado reservadas para una élite. Por eso es importante lo que comentaba la compañera Laila. Nuestra lucha es por democratizar las universidades y abrir las universidades al pueblo, a las hijas y a los hijos de los obreros, a los hijos y a las hijas de las clases trabajadoras, que no han podido acceder a un derecho humano. Y justo ahorita le preguntabas al compañero, ¿qué puedes decir a esa gente que dice salte de la universidad? Bueno, eso responde a una visión de que en el neoliberalismo no hay derechos, hay servicios. Y nos lo están vendiendo como un servicio a la educación. De pronto la UNAM saca, hay que ser positivamente UNAM y cosas de ese estilo, o orgullo UNAM que dices, bueno, ¿cómo me voy a sentir orgulloso? De que yo pueda ser un 10% de población de la nación, porque es una universidad de la nación. Solo puedo ser, soy de ese 10% de la nación que ocupa un lugar de estudios, en detrimento de otras personas. ¿Y qué sucede? Que la universidad la reservaron para ellos, para esa élite, para los hijos de Portés Gil, para los hijos de toda esa clase política. Sí. Que bueno, que busca que sus hijos estén al mando, que esa cadena familiar sean los que ostenten el poder. Sí. Para esto vamos a regresar a un bloque para hablar específicamente de qué puede cambiar esta situación, qué es lo que las y los estudiantes de estas diferentes universidades piden para hacer la universidad más abierta. A todos vamos a hacer una pausa, volvemos para seguir hablando sobre este tema. No te vayas, esto es Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro. De la voz de las y los estudiantes y seguiremos hablando sobre la democratización y la autonomía en las universidades. Y en este bloque hablaremos sobre lo que están pidiendo las y los estudiantes de estos diferentes colectivos, de estas diferentes universidades. Y por eso ahora volvemos otra vez contigo, Luis, que te quedaste a la mitad de la idea justamente. Ahora sí, para que también nos digas qué podría cambiar entonces esta situación, qué podría asegurar que la universidad, en este caso la UNAM, pero también todas, sobre todo las públicas, sean más abiertas a toda la sociedad. Pues la verdadera democratización, la participación estudiantil, lo han demostrado los movimientos estudiantiles. Sí, hay una visión, vuelvo a lo mismo, en la rectoría hay una visión de poder. Entonces ahí nosotros tenemos que replantearnos y dar un debate. ¿Qué queremos de la democracia? Que sea el poder del pueblo, como significa, o un poder de una pequeña parte. Personajes como Mario de la Cueva, José Vasconcelos, gente de la historia de la universidad, eran abiertamente clasistas y fascistas y racistas. Mario de la Cueva fue a Alemania a formarse y desafortunadamente por donde está mi facultad se llama Circuito Mario de la Cueva, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que realmente el estudiantado participe, porque hay una gente, hay una clase política que está secuestrando nuestra educación. Hay 85 académicos, académicas de la UNAM, gente que pertenece al círculo cercano del rector Enrique Graue, que gana 120 millones de pesos al año, 85 personas. Y esos 120 millones de pesos alcanzan para 33 mil becas de manutención. 33 mil becas de manutención. Yo no sé si ellos puedan estar tranquilos con que su salario signifique que 33 mil personas no tengan 3 mil 600 pesos, que sin duda en el contexto actual del país ayudan suficiente. O yo no sé si como universitarios queremos que el director de la Facultad de Derecho sea Bustamante, una persona que defendió al mercenario de Javier Duarte en su gobierno durante el sexenio que tuvo en Veracruz. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que recuperar la autonomía de la universidad. Las universidades hoy, lo único que son autónomas son de los intereses del estudiantado. Por eso tenemos gente como Lorenzo Córdoba haciendo influyentismo para quedarse dos años más en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. O tenemos profesores como Ricardo Monreal o como Pepe Goldenberg dando clases de Derecho Electoral. Pues claro que sabe de Derecho Electoral. Si él y sus amigos lo crearon, pues ¿cómo no nos van a enseñar lo que crearon? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que la gente, que los estudiantes se organicen, y es lo que buscamos, una organización chance hasta nacional, porque estamos viendo que a las compañeras y los compañeros de Sonora les sucede lo mismo. Yo soy del Estado de Morelos y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sucede lo mismo. Y a donde le preguntes a los compañeros y compañeras universitarios, universitarias, suceden las mismas cuestiones. Bien, ahora sí para hablar sobre la UAM, lo que piden los estudiantes, las y los estudiantes en la UAM. Y también, entonces estamos hablando, es diferente decir, que no suceden este tipo de cosas, a decir que las universidades sean apolíticas. No, no es lo mismo, ¿no? Entonces, también hacer esta distinción, si tú crees que deberían serlo, ¿deberían las universidades ser apolíticas? No, yo creo que todas las universidades y en general... La universidad, por ejemplo, es un espacio que disputa, sí, los programas, los planes de ciertos, sí, programas políticos. Y es importante entenderlo porque venimos también, como me gusta pensar como en la historia, o sea, lo que nos está pasando ahora no es un caso aislado. Venimos del Yunque, también yo soy de Puebla, y venimos del Yunque, la UAM, que tuvo este movimiento que era anticomunista y que violento, que con la desinformación eventualmente surge el muro. En Guadalajara, bueno, Jalisco, Guadalajara, también se da los tecos, también movimiento anticomunista, que mediante la desinformación, que se dieron en espacios universitarios, y que mediante la desinformación, la violencia, la intimidación, la incertidumbre, crearon un movimiento que buscaba, de alguna manera, ir en contra de la democracia. No era como, no queremos escuchar otra ideología, otras prácticas, otra forma de funcionar en las universidades que no sea la que nosotros queremos. Y venimos de esta historia donde se han dado dentro del país, en distintas partes, grupos estudiantiles, sumamente, digamos, conservadores, tradicionales, que han intentado y han atentado contra la democracia de estas, que hoy nos ponen en una situación donde recordarlo es importante para ver, su fórmula fue desinformar. La de nosotros, ¿cuál tiene que ser? También, de los estudiantes, en la UAM, y estoy segura que en todas las universidades, es esa, informarnos, que haya una, que nos involucremos, que hablamos también de los espacios que tenemos como de representación, los consejos académicos, estudiantiles y demás, pero que finalmente funcionan como por votaciones, que por ejemplo en la UAM, que se tiene como 1.500 personas, pueden votar, estudiantes, ¿no? Este es el estudiantado que debería poder votar, y al final los consejeros académicos y estudiantiles ganan el lugar por 20 votos. ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla de que no hay una verdadera intención también de las universidades de difundir estos espacios, de que se conozca que los universitarios tenemos este espacio de representación directa. Y bueno, ¿qué pedimos en la UAM? En resumidas cuentas, que como estudiantes, como lo hemos intentado hacer en el colectivo en el que estamos con Luis, es eso, informarnos, organizarnos, unirnos. Creemos que sólo así podemos combatir estas prácticas que ya hablaba yo, neoliberales, que buscan privatizar los espacios universitarios, y también, pues, en base a eso, podemos lograr una verdadera democracia y participación como estudiantes universitarios. Bien, ahora sí, nos vamos para la Unison. Si quieres empezar tú, Ivonne. Pues es acerca del qué buscamos, ¿no? Ahora. Pues buscamos, creo que es lo mismo que buscan mis compañeros de la UAM y de la UNAM, ¿no? La democracia en nuestra educación, en nuestra alma mater en Sonora, ¿no? Que es la Unison. Pues yo voy a ser un poquito más puntual. Voy a empezar primero en qué buscamos dentro de nuestra Universidad de Sonora y ya después, pues es que siempre nos viene ligando a la parte nacional, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que en México la educación superior se base a esto? A tantos problemas que siempre tienen la raíz en un beneficio de una empresa privada o del extranjero. O sea, es muy triste, ¿no? Y entonces, pues yo creo que nosotros como movimiento buscamos y siempre vamos a buscar la gratuidad dentro de la Universidad de Sonora, porque nosotros seguimos pagando cuotas y creo que también en algunas universidades del país nosotros pagamos cuotas, ¿no? Y también hay muchas personas que no tienen esa facilidad de tener un recurso económico ni tampoco, y también vienen personas del extranjero, ¿no? Que de seguro tuvieron que salir de su país, no sé, su situación económica es muy distinta a la de nosotros. Y cómo se va, cómo la administración se va a detener a poder escucharlos y saber qué necesitan, ¿no? Entonces, buscamos la gratuidad para todos nosotros y nosotras y nosotres. También buscamos que no haya más discriminación, que no haya más, que haya más inclusión. Y no nomás dentro de la universidad, también hablamos desde el punto de que tengamos más baños inclusivos, también tengamos más espacios donde nos sentamos seguras como mujeres, también empezando algo más grande, no más exámenes de ingreso. Ahí empieza también la discriminación y empieza también la limitante hacia nosotros mismos. No más exámenes de ingreso, también los exámenes de ingreso, ¿por qué deben de ser obligatorios? Buscamos y proponemos que haya también otros tipos de manera de titulación, como había antes. También buscamos más espacios para las, los y les estudiantes dentro de la universidad. Y también, pues, que haya un buen, que se, que ya no haya más plazas administrativas, no menos plazas administrativas, no más simulaciones de parte de los estudiantes y, pues, que seamos parte de la toma de decisiones. Bien, y ahora sí, Albatros, ¿qué quisieras agregar sobre esto que dice Ivonne? Y, pues, igualmente a nivel nacional, que Ivonne ya no pudo terminar esa parte, pero si quieres también complementarla. Sí, este, justamente yo creo que es muy importante, sí, lo local, lo que es particularmente en la Unison, pero hay tres temas particulares que nos interesan mucho, ¿no? El primero, y justamente hace algunas horas estábamos en Palacio Nacional manifestándonos al respecto, que es la modificación o derogación del artículo segundo o tercero, no recuerdo con claridad, de la Ley General de Educación Superior. ¿Qué dice así a grandes rasgos? Para hacer modificaciones en las leyes orgánicas que, digamos, que son las constituciones de las universidades autónomas, si fueran un país, este, no permite que sean modificadas a menos que el máximo órgano de gobierno, que por lo general están cooptados, dé un punto de vista. Esto genera que si estos órganos no quieren que haya modificaciones, muy simple, no dan su punto de vista. Eso para empezar. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? En el contexto de la universidad y también de nuestro estado, pues, se sabrá, ¿no?, que hubo un cambio de gobernatura hace poco, nos pasamos a la cuarta transformación, por decirlo de cierta forma. Ganó Alfonso Durazo, allá que, pues, lo conocerán algo por aquí. Y, pues, se le ha estado solicitando, ¿no?, solicitando que cambie la ley orgánica de la universidad, que se le conoce como ley 4. Fue impuesta, de hecho, hace 30 años, como ya se venía mencionando, 31 ya, 32 este año, donde, bueno, esta imposición se dio por parte de un personaje muy poco conocido, ¿no? Entonces, notes el sarcasmo, Manifabio Beltrones. Esta es una persona que en nuestro estado es muy mal visto, o sea, es como, se ve dictatorialmente Manifabio Beltrones, porque hubo represión, hubo muertes, hubo desapariciones con respecto a la ley 4, que es la ley que ahora nos rige. Y esta ley refleja muy bien la visión de este personaje, o la visión que tuvo en ese momento este personaje para imponerla, y cuál era el status quo en Sonora, o incluso en todo México, en la década de los 90's. Y, por supuesto, que queremos cambiarlo, ¿no?, porque no solo, pues, ya 30 años como que ya huele a rancio, ¿no? O sea, ya es tan chivo, hay que cambiar las cosas de manera sustancial. Y para esto voy al tercer punto, que es generar un parlamento abierto, ¿no? Es abrir espacios donde todos podamos dar nuestro punto de vista. Bien, pues muy bien, vamos a hacer una pausa otra vez, vamos a volver a un último bloque del programa para las conclusiones, así que no te vayas, estamos aquí en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones, y empezamos con Laila de la UAM para escuchar tus conclusiones sobre la autonomía, sobre la democratización de las universidades. Mi conclusión es que tenemos la responsabilidad histórica de dar el debate, y no solo en lo teórico, porque ya veíamos que la autonomía tiene varias aristas, varios puntos donde nos ha jugado a favor o en contra, donde debemos pensar la autonomía, repensarla. Y así como la autonomía, la democracia dentro de nuestras universidades, ¿no? Que no sea una cuestión de, por ejemplo, que nuestras universidades dicen autónoma, y bueno, ya por eso sí es autónoma, efectivamente, ¿no? Autónoma de quién y para quiénes, ¿no? Entonces, repensarlos, dar el debate y también organizarnos. O sea, finalmente no podemos quedarnos en lo teórico en que sí es o no autónoma, sino que llevar a la práctica estas cuestiones como la democracia, ya con Luis hacíamos debates en las universidades, seminarios de formación política. Hemos estado intentando, pues, democratizar nuestros espacios universitarios, y yo creo que eso se tiene que hacer no solo en la zona metropolitana, no solo en Sonora, sino en todo el país y todas las universidades. Ya sean públicas o privadas, tenemos, insisto, la responsabilidad histórica de ver por la democracia de los espacios universitarios. Bien, Albatros, ¿tus conclusiones? Bueno, pues, mi conclusión, yo creo que lo más importante de toda la plática es que, como hay puntos de encuentro, digamos, o puntos donde los conflictos son los mismos, debemos juntarnos, los estudiantes, luchar por mejorar la situación de las universidades autónomas y dar autonomía a las universidades que no las tengan, como, por ejemplo, se veía la situación del Poli, concretamente ya en Sonora está la situación del Itzon, que hace poco ganó su autonomía, y sí, esa es la conclusión más importante, luchemos juntos, porque nada más, y como se ha dicho hace muchos años, la unión hacia la fuerza. Bien, Ivonne, ¿tus conclusiones? Pues, mi conclusión es que, como dice mi compañera, pues, es que es una... Nosotros somos el futuro, nosotros somos el futuro de México, y como estudiantes y futuros estudiantes debemos de informarnos, nosotros también, como dice ella, nosotros tenemos el derecho de informarlos y ayudarles a entender de esta ley que es de gran magnitud y que nos repercute en todos, ¿no? En todos nosotras, nosotros y nosotras. Y, pues, como nosotros somos el futuro, pues, tenemos que tomar las riendas de esta lucha, ¿no? Tenemos que darle guía a esta lucha, tenemos que invitar a los estudiantes, si quieren ellos formar su propio movimiento, si quieren unirse a los movimientos que ya están, crear un movimiento nacional, estamos a la orden, y, pues, es necesario ya un cambio, y esperemos que ese cambio se dé, hay obstáculos, no es imposible, siempre va a haber obstáculos y siempre va a haber limitantes, pero la verdad, uno mismo, como es persona, se lo pone, entonces, nada es imposible, nosotros, claro que podemos, y tenemos mucho, tenemos, tenemos todo por delante, entonces, no hay que deprimirnos, no hay que sentirnos tristes por estos temas, sino hay que agarrar fuerza, agarrar coraje y seguir, y seguir en la lucha por la democratización y la autonomía de todas las universidades de la República Mexicana. Bien, muchas gracias, Ivonne, y ahora tus conclusiones, Luis. Bueno, pues, las universidades han sido centros de creación de conocimiento, y ahora hay que ver quién es, qué tipo de conocimiento queremos que salga de las universidades, si un conocimiento popular, que ayude a las clases subalternas, o que siga un conocimiento eurocentrista, racista y excluyente. También lo que nosotros buscamos es un entendimiento completamente diferente de la democracia, queremos democracia con justicia, queremos democracia con igualdad, con participación, que realmente la universidad se abra al pueblo, que es quien paga a las universidades, ¿no? Exactamente. ¿Y qué buscamos? Pues una organización popular, un movimiento popular de los estudiantes, que digan, es momento de tomar el poder y de cambiar todo lo que está mal, cambiar la ley orgánica, hacer justicia, si para que se haga justicia estorba la ley, pues hay que tirar la ley, pero hay que hacerle justicia a toda la gente que quiere estudiar y no lo puede hacer. Bien, pues definitivamente seguiremos hablando sobre este tema y sobre todos los temas universitarios aquí en Sin Filtro. En este caso, si alguien quisiera involucrarse más, pues ya tienen aquí a cuatro personas que pueden orientarlos muy bien en este sentido, ya tienen también sus redes sociales que estuvieron a lo largo del programa, perdón, pero bueno, en esta ocasión ya llegamos al final de Sin Filtro. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho a Albatros, Laila, Luis, Ivón y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba Sin Filtro TV y ahora también estamos en Instagram, estamos estrenando nuestra red social allá como arroba Sin Filtro Foro TV y también por cualquiera de estos medios pueden proponernos temas, puedes proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria y pues ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 pm aquí en Foro TV. Buenas noches. ¡Gracias!